Grupo Pesadilla, Cris, Ritma Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo yo estoy llorando por su querer porque ella se fue Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo yo estoy llorando por su querer porque ella se fue Ya no sé qué hacer, no necesito más Mi vida sin sus besos, sin su amor no tiene sentido Si yo soy su hombre y ella mi mujer por eso le pido yo que la haga comprender Que yo aún la sigo amando Solo voy, solo yo estoy pensando solo en su amor Y es su querer Solo voy, solo yo estoy pensando solo en su amor Y es su querer Oh no, no, no Grupo Pesadilla, 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 Cris, Ritma Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo yo estoy llorando por su querer porque ella se fue Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo yo estoy llorando por su querer porque ella se fue Ya no sé qué hacer, no necesito más Mi vida sin sus besos, sin su amor no tiene sentido Si yo soy su hombre y ella mi mujer por eso le pido yo que la haga comprender Que yo aún la sigo amando Solo voy, solo yo estoy pensando solo en su amor Y es su querer Solo voy, solo yo estoy pensando solo en su amor Y es su querer Oh no, no, no Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo